que más gente como van bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo quiero hablar de un tema que he venido pensando toda esta semana que pasó bueno la anterior semana y todo nació después de que tuve que hacer un vídeo o no un vídeo no tuve que hacer el vídeo realmente tenía que hacer algo en el trabajo y necesitaba usar una sesión existente de cron para poder reutilizar las sesiones que tenían abiertas y eso lo estaba haciendo con playwright y por ahí encontré el tema de que podía conectarme a una sesión usando cdp o cdp que es chrome def to protocolo esto pero primero que es un protocolo un protocolo es una serie de reglas que permiten a las computadoras a hablar entre sí y comunicarse listo eso son reglas eso básicamente viene para yo poder como le dice acá su nombre inspeccionar instrumentar depurar un perfil o perfilar chromium chrome y todos los browsers basados en chromium entonces que browsers están basados en chromium pues los más importantes no chrome firefox edge si entonces en teoría yo podría usar este protocolo para depurar en estos e inspeccionar los browsers como tal entonces eso creo que ustedes lo han visto y si no lo han visto pues déjenme mostrarles cuando se le dan clic derecho acá en en el browser aquí en alguna página aparece este perdón digo este browser que estoy usando scrum pero eso también existe en en firefox y en en edge y claramente en los browsers de safari también tenemos esa opción para inspeccionar entonces yo le doy clic acá en inspect y fíjense que todas esas cosas que están acá se llaman herramientas del desarrollador entonces yo aquí puedo monitorear en la red ver los llamados cierto cada vez cuando yo navego a esta página puedo ver los llamados que está haciendo los request e inspeccionar mensajes claramente perdón acá no bueno si acá aquí puedo ver en la consola y hay una que yo creo que es muy importante y ese estado de elements prácticamente cuando automatizamos una aplicación usamos mucho ese tab de acá pero eso tiene infinidad de cosas hasta un recorder para grabar acciones y después repetirlas hacer una automatización entre otras muchas cosas entonces básicamente yo puedo hacer uso cierto del protocolo para hacer lo mismo que yo veo ahí inclusive en la versión 4 de selenium no recuerdo el el patch el número del patch pero creo que es en la 4 algo que se integra con de tools y tú puedes usar cambiarle a geolocalización y muchas cosas que las puedes hacer también acá entonces de alguna manera te permite tener un con un control llamamos así bajo el browser si hacer cosas a muy bajo nivel entonces eso está bastante bueno entonces bueno estará el primer punto el de tools protocol cierto que permite el como les digo hacer todo ese tipo de cosas y este protocolo digamos que se está pues es bastante rápido para hacer cosas yo puedo hacer acciones debe mostrarles por acá por ejemplo yo puedo por acá hay un costo que se llama page yo puedo hacer muchas cosas yo puedo navegar a la página cierto localizar elementos entre otras muchas cosas esto es más o menos lo mismo que vemos acá en en la implementación de web driver si esta es llamémoslo así la forma o el protocolo que actualmente usa web driver eso es un estándar actualmente cierto y bueno entonces qué va a pasar o qué quieren hacer déjenme mengo por acá este grafiquito actualmente cómo funciona web driver tenemos una herramienta de automatización llamémoslo en java o en c-sharp o en javascript cierto nosotros tenemos un binding es decir un cliente de cierto que tiene la implementación de este de este protocolo cierto de web driver entonces básicamente este ese señor le envía un comando por ejemplo el navíguei tú donde se me hizo navíguei tú entonces básicamente hace un post basado a la documentación tiene que pasar una en slash sesión es la sesión hay de y pásenme el perdón es la url y ahora y en el cuerpo envíenme la url a la que usted quiere navegar entonces la implementación de esto le dice esto al driver y el driver traduce esto a el browser cierto que tiene que le manda un comando al browser de la implementación que sea en mozilla puede ser de alguna manera en chrome puede ser de otra manera etcétera etcétera y este señor le responde cierto al driver y el driver la herramienta de automatización en este caso la comunicación va en una sola dirección qué pasa porque de alguna manera este protocolo es llamémoslo así un poco lento comparado con con cdp que ya vamos a ver porque por ejemplo imagínense que yo hago clic en un botón y tiene que aparecer una ventana cierto entonces yo envío el request de hágale clic yo tengo una respuesta pero para volver a preguntar si la ventana apareció o si el botón apareció o lo que sea que tenga que pasar en el browser pasó tengo que enviar otro comando o otro http request cierto y pues es una ida y vuelta esa es la interpretación que yo actualmente hago esta de esta implementación igual yo les voy a dejar los links para que ustedes lean y también hagan su propio sus propios saquen sus propios conclusiones listo entonces eso está bastante bueno o está bueno hasta cierto momento pero digamos que la cosa pues ha ido mejorando no entonces estos locos de acá crearon este 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 protocolo y en este protocolo pues los comandos esto acá se abre un web socket es decir que la comunicación es bidireccional eso que quiere decir que el browser me puede decir a mí si algo pasó yo no tengo que estarle siempre preguntando al browser hey qué pasó sí entonces creo que ahí en la primera implementación volviendo al web drive web driver classic si ustedes recuerdan cuando ustedes quieren preguntar por algo o cuando hacen la implementación del web driver wait ustedes ponen un pooling cierto y yo y ustedes básicamente dicen yo quiero que cada segundo pregunte si ese elemento apareció o si ese elemento desapareció cierto entonces ese ir y venir es lo que hace un poco ineficiente esa parte con este pues la idea es que la idea es que el browser me diga a mí vuelvo y repito eso es lo que yo entiendo es de esta forma en que va a funcionar o que funciona este protocolo y es que el browser como la comunicación es direccional yo le envío pero usted me puede enviar a mí entonces el browser yo le digo haga clic allá y avíseme cuando pase esto entonces yo no tengo que estarle preguntando al browser sino que el browser me dice hey ya pasó esto que va a hacer si hay una comunicación bidireccional entonces eso está bastante bueno entonces este proyecto web driver by day se pronuncia by day está actualmente entiendo está en progreso se está desarrollando pero este proyecto lo que quiere es usar lo mejor de ambos mundos si lo mejor del google driver classic que tiene cosas bastante buenas y lo mejor de cdp y recuerda lo que pasa es que este en este momento el web driver classic es un es un estándar pero si pino lo es entonces lo que quieren es claramente unir ambas cosas y volverlo un estándar si para toda la simple para toda la forma en que básicamente vamos a manejar la automatización entonces pues este es uno de los links de web driver by day donde están documentando todo el tema este de este protocolo o este estándar acá también van a ver que fíjense que acá versión 4.0 hay una funcionalidad bidireccional bueno ya hablan algo sobre ello pero creo que la que donde ustedes pueden leer la mejor información es en esta wiki de de chrome bueno ahí es developer.chrome.com y este artículo está este vídeo en inglés que está bastante bueno lo explican bastante bien por si lo quieren ver también acá muestran esto que les acabo de mostrar esta parte me gusta mucho porque no es que una sola persona esté trabajando en esto por acá aislado que normalmente lo que pasa cuando se desarrollan ese tipo de cosas sino que se están uniendo todos muchas personas organizaciones para lograr que eso suceda entonces fíjense que están acá los drivers perdón los browsers más importantes tenemos safari mozilla edge chrome y algunas personas que están ahí ayudando los sponsors testing providers también browser stacks south labs lambda test entonces pues esto la verdad lo veo que es bastante prometedor me gusta mucho la parte de estandarizar que ya dejemos de tener problemas de que este script me funcione en este browser pero no no en este esto en teoría debería desaparecer el tema de la comunicación está bastante bueno que sea bidireccional que si no estoy mal así es como funciona playwright por eso tenemos creo que hay menos latencia en esa parte está bastante bueno y nada antes y bueno ya para complementar eso de algo que yo estaba viendo y era bueno yo como hago pausar cdp en chrome y son entonces básicamente lo que ustedes pueden hacer lo siguiente abrir un tap o en el tap existente le dan clic derecho le dan en inspect le van a dar clic acá en esta ruedita y van a venir aquí a experiment y aquí van a habilitar este protocol monitor le dan a check y ahí cierran probablemente esto les va a aparecer aquí relob de de tools le dan clic ahí para que lo cargue y ya después ustedes vienen acá a los tres puntos more tools y acá buscan protocol monitor listo y fíjense que aquí ustedes pueden mandar los comandos dice serrao serrao entonces cuáles son esos comandos los que vimos acá es por ejemplo para que ustedes vayan probando cómo va a funcionar en teoría lo que van a hacer las herramientas es que tienen que traducir el código a estos comandos que vemos acá entonces por ejemplo miremos el navigate navigate entonces básicamente él dice page el comando es page.navigate está la descripción navigates current page to the given url y están los perdón están los parámetros fíjense que aquí están algunas opciones como parámetros que le puedo pasar pero son opcionales listo y pues muestra lo que retorna listo entonces en teoría yo con este protocolo acá puedo escribir los comandos pero en vez de escribir aquí los comandos voy a darle clic acá para que muestre esta esta opción de acá y yo voy a poder construir los comandos de la siguiente manera aquí voy a mostrar todos los tabs abiertos no, no todos los tabs voy a decirle aquí que el target va a ser este tab que tengo acá abierto y voy a escribir el comando entonces hemos dicho que el comando es page.navigate y acá me muestra cierto los parámetros entonces voy a decirle que http si no estoy mal ahí me muestran rojo los que son mandatorios obligatorios doble doble punto bueno, bueno, vamos a otra url de manera que llegamos a mercadolibre.com.co listo ahí guardo y le mando el comando y él debería navegar a mercadolibre déjenme ver acá va a limpiar acá esto y volvamos a hacer por alguna razón esto se llena un montón aquí ah, fíjense fíjense que le digo page.navigate aquí se ve el comando y el responde dice page.navigate was not found interesante bueno, si no lo encuentro entonces ¿por qué me lo muestra? ¿sí o no? a ver, volvamos a hacer voy a meter ese entre comillas a ver eeeh ctp.mercadolibre.com si efectivamente dice page.navigate eso está interesante mandemos este bueno después de varios intentos fallidos ahí funcionó bueno, pero navegamos a otra url a google y ahora sí enviamos este comando y fíjense que él navega entonces si se dan cuenta dentro del browser como tal yo ejecuto los comandos él interpreta pues este protocolo y bueno ahí puedo navegar entonces en teoría como el browser interpreta esto estos comandos cdp yo lo que pienso es que las implementaciones lo que van a hacer por debajo cuando yo le diga driver.navigate por debajo lo que va a hacer es enviar usamos el filter ¿no? ese es cuando eso listo entonces si se dan cuenta él por debajo envía un request como este como este que está acá y básicamente tiene esta respuesta que creo que eso es lo que está definido por acá si frame id y no recuerdo cuál es el otro y el loader id que es este que está acá listo hacia muy alto nivel es lo que yo entiendo que es webjaber by die probablemente la verdad no he escuchado o no he buscado bien en cuánto tiempo esto estará listo pero se ve bastante bastante prometedor entonces nada si llegó a saber algo más les les aviso y también espero sus comentarios a ver que si han escuchado sobre este nuevo protocolo igual ya lleva bastante tiempo todo este tema según he visto pero pero bueno para mí era nuevo y quería compartirlo con ustedes listo entonces nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto